Vamos a ver qué nos ha marcado aquí, Gros. ¡Venga! Mira, mira qué trufa más preciosa. ¡Guau! ¡Cómo huele! Vamos a hacer una más. Me tapas la luz, por dios. Vale, mira, ahí tiene otra. Vamos a sacar esta primera. ¡Uy, qué da! Bueno, mira, que son tres. El diamante negro del Moncayo.